Guillermo Vázquez, adelante con los deportes. Claro que sí, adrenalina y velocidad. Fue lo que se vivió en Estados Unidos, en el circuito Austin, donde Lewis Hamilton pudo hacerlo nueva vez y desde ya se proclama como campeón en esta temporada y consigue su campeonato, su carrera número 43 ganada, dejando detrás a Fernando Alonso, con esta victoria, el británico. Ahí estamos viendo algunas imágenes. El circuito estuvo bien mojado todo el fin de semana, cuando se estuvieron haciendo las pruebas, pero esta carrera al inicio estaba la pista un poco húmeda y luego estuvo seco. Fue un cambio de estilo de correr, lo que se vivió en el Gran Premio de Estados Unidos. Y hay que destacar que ya Hamilton se puede proclamar campeón sin haber terminado todas las carreras porque ya la distancia que tiene en contra de sus contrincantes es muy superior, cosa de que él podría, si quiere, ni siquiera correr. Y los otros quedando en primer lugar no podrían alcanzarlos. 327 puntos es lo que ha conseguido Lewis Hamilton en esta temporada, seguido por Sebastián Bettel con 251 puntos y Nico Rosberg, su compañero de escudería, Mercedes-Benz, 247 puntos. Hay que destacar que su compañero Nico Rosberg estuvo dominando toda la carrera, pero quedando ocho vueltas, en esa vuelta número ocho antes de terminar, Nico Rosberg salió de la pista, tuvo algunos errores en cuanto a pilotear, su monoplaza se refiere, y ahí aprovechó Lewis Hamilton para tomar la delantera y quedar en primer lugar en esta carrera del Gran Premio de Estados Unidos. En la cuarta posición quedó Bert Zappen, en la segunda fue Nico Rosberg, y en la tercera posición Sebastián Bettel del equipo Ferrari. Se convierte Lewis Hamilton también en el único corredor de Fórmula 1 que gana diez carreras o más en dos temporadas consecutivas. Lo hizo el pasado año y lo repite este año ganando esta carrera, y también hay que destacar que empata con el que fue su ídolo, pues Elton Senna, el piloto, ex piloto de Fórmula 1 brasileño, quien consiguió tres títulos en la Fórmula 1, y este es el tercero que consigue Lewis Hamilton, por lo que definió esta carrera como el campeonato de su vida, este campeonato de gran, pues el Gran Premio de Estados Unidos. Ha sido el más importante para él y el más excitante de todos. También se une a Jackie Stewart como los británicos con más títulos en la historia de su representación, representando a su bandera, quien Jackie Stewart consiguió tres, Lewis Hamilton tiene tres, y en total los de Gran Bretaña tienen dieciséis títulos en la Fórmula 1, seguidos por los alemanes, que han conseguido once en conjunto, Michael Schumacher siete y Sebastián Bettel cuatro. Un carrerón, esta pista permite los rebases por ser amplia, ancha, lo cual hace que sea todavía con más adrenalina, vimos ahí como Ricciardo y Roosevelt le dieron... Sí, Ricciardo inició en la tercera posición. Y luego pasó un gran periodo por la primera, hicieron un muy inteligente cambio de neumáticos, por el tema, como tú dices, de lo de la lluvia. Sí, sí, exacto. Pero, ¿viste el momento cuando Raikkonen choca y todo el mundo esperaba que él se quedara ahí tranquilo, porque su vehículo no iba a funcionar, y sin embargo él volvió a la carrera? Sí, sí, o sea, se vio cosas excitantes y como dices, por el estilo de la pista, tienes más espacio para poder decir, voy a rebasar, voy a aprovechar. Eso lo hace emocionante, porque hay circuitos que son muy estrechas en las calles y el rebase, exactamente, el rebase complicado y eso hace que sea monótono en la carrera. Pero en este caso nos mantenía todo el tiempo en expectativas, porque sí podía haber cambios de posiciones de manera rápida y ocurrió en todo el trayecto de la carrera, o sea, que me gustó bastante. Ahora, Hamilton parece dominicano, hermano de Romero Santos. Sí, 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 sí. Y el flow, como se dice, que siempre el estilo y... Oye, cuando entraban así a los pit a hacer el cambio de goma, que en un momento entró Ricciardo, entró Rosberg, o sea, y Hamilton entonces estaba en sí, iba a primera posición o no. Sí, uno esperaba, bueno, que va a salir otra vez. Fue muy buena carrera. Se va a poder adelantar, claro que sí. Y destacar que ya la próxima semana, porque están al ladito, la próxima carrera será en Ciudad de México, donde podrán vivir esa experiencia, la Fórmula 1, todo el pueblo mexicano, estarán ahí ya, lo que se puede disputar es el segundo lugar, entre Sebastián Betel y Nico Rosberg, porque ya la primera posición nadie se la arrebata a Lewis Hamilton, que lo puede hacer nueva vez. Repetimos, lo que ha conseguido en esta carrera del Gran Premio de Estados Unidos ha sido, pues, oficializar el campeonato, conseguir una décima carrera por segunda vez en años consecutivos, y es el único que lo ha hecho en la historia de la Fórmula 1, y también consigue empatar con Ayrton Senna, consiguiendo, pues, unirse a ese club de tres títulos o más, ya club que sigue subiendo, si seguimos subiendo, vemos a un Prost, por ejemplo, Alain Prost, que consiguió cuatro, y Sebastián Betel, que actualmente sigue, pues, piloteando, y Michael Schumacher con siete títulos, pero sin lugar a dudas Lewis Hamilton ya se sigue posicionando entre los mejores de toda la historia de la Fórmula 1. Bueno, vamos a hablar ahora, pasando de las pistas y la adrenalina de la Fórmula 1, vámonos al diamante, a hablar de grandes ligas, a hablar de un equipo que está asegurado desde hace unos días atrás para la Serie Mundial, el equipo de los metros de Nueva York, y es que, pues, su manager Terry Collins ya ha dado a conocer los lanzadores que estarán representando al equipo, la rotación abridora de los metros de Nueva York, en el primer partido, que será el día de mañana, 27 de octubre, en el Kaufman Stadium, visitando los men's al equipo de Kansas City Royals, estará abriendo Matt Harvey, quien tiene récord de dos ganados ceros perdidos y 2.84 de efectividad en lo que es la post-temporada. En la segunda posición, el segundo partido, lo tendrá a cargo Jacob DeGrom, quien tiene récord de 3 y 0, con 1.80 de efectividad. El tercer partido será de Noah Syndergaard, quien tiene 1 y 1 y 2.77. Ahí estamos viendo el lanzador cerrador, como estaba, pues, celebrando en ese momento, Yeurifamilia, que también es uno de los estelares, pero ya para cerrar los juegos. Y en la cuarta posición, Steven Matz, estará abriendo el cuarto partido por el equipo de los Mets. Se está esperando todavía que hoy, entonces, Ned Joss, el manager de Kansas City, diga quiénes serán los abridores, pero se espera que sean los mismos, que estén ahí los tres, la tripleta dominicana de Ventura, pues, también Johnny Cueto y Edinson Volquez. Vamos a ver las posiciones que pondrá Ned Joss versus lo que ha hecho Terry Collins con su rotación abridora. Perfecto, gracias.